Ella me calma en la tormenta cuando no quiero nada Me voy profundo pero me mira y me dice estoy acá Son muchos pocos, me tiene loco, ser el mejor de acá Todos se acercan queriendo algo de mí Pero tú me entiendes mal, solo tú me entiendes mal Siento su abrigo y vuelvo a la vida cuando ella me besa Pero tú me entiendes mal, solo tú me entiendes mal Como te digo que nadie más en el mundo interesa Te invito a la playa a conocer su arena, a conocer mi tierra mujer Te invito a mi casa a conocer a mami que ella te debe comer Ya tengo de todo lo que había soñado algún día en el closet tener Pero me enseñaste que vale más la compañía en un atardecer Antes de las tres, quiero tenerte Para darte una y otra y otra y otra vez Quiero decirte que eres mi bebé Y te elijo una y otra y otra y otra Será mía, mami para siempre Alivias mi mente Pero tú me entiendes mal, solo tú me entiendes mal Siento su abrigo y vuelvo a la vida cuando ella me besa Pero tú me entiendes mal, solo tú me entiendes mal Como te digo que nadie más en el mundo interesa Baby, me sabes escuchar cuando solo quiero hablar lo que sea Y yo te podré rezar cuando no quieras hablar Esa será mi tarea Sé que estás cansada de que nadie te entienda a ti Yo también estoy cansado de que nadie me entienda a mí Pareja de negocios como Nicole con Dr. Dre Como Travis con Kaylee Como Kanye West con Kim Serás mía, mami para siempre El mundo miente y tú eres mi verdad Serás mía, mami para siempre Alivias mi mente Pero tú me entiendes mal, solo tú me entiendes mal Siento su abrigo y vuelvo a la vida cuando ella me besa Pero tú me entiendes mal, solo tú me entiendes mal Como te digo que nadie más en el mundo interesa Let's go Oh, pero tú me entiendes mal Oh, pero tú me entiendes mal, mal Yeah Pero tú me entiendes mal